Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada de la temporada 14 de guerra de alianzas y esta vez nos tocó enfrentarnos contra MTC los brasileños ahí tenemos, tengo a un amigo mexicano que es mi pupilo, ahí está en esa alianza y la verdad pues sabíamos que iba a ser una guerra difícil porque teníamos entendido que estos güeyes habían adquirido personas nuevas y que eran muy buenos entonces sabía que no iba a ser una guerra fácil y miren nada más el enemigo nos puso nodo global de bulwark que es de defensores metálicos y la neta que si se me complicó un poco esta pelea porque se me olvidó que estaba el nodo global le tiré el gancho y le quitó 5% más de vida entonces eso hizo que se activara una carga indestructible en la morningstar y terminó prolongándose la pelea más de lo normal porque justamente cuando terminó mi conmoción si ustedes vieron ahí ya vieron que no le quité nada de daño por la conmoción porque era indestructible y bueno y también se me había olvidado colocar las maestrías suicidas y dije diablos lo bueno lo bueno que morningstar no estaba tan difícil y se los digo porque en la siguiente pelea me tocaba darle a un simbionte supremo ahí vi que todavía tenía activa el potenciador de regeneración entonces dije ah bueno pues ya no va a ser necesario activar, curarme porque me iba a curar y vean nada más cuánto me curé de vida por la sinergia de Nick Fury porque pues si ustedes vieron ahí traje sinergia Nick Fury de Deadpool y aparte el potenciador de regeneración al final terminé curándome toda la vida y pues como este nodo también es de todo o nada pues no hay ningún problema en matar a ese simbionte supremo el tiempo en el que lo mato con Quake no es lo suficientemente rápido como para que él consiga su tercer poder y fue demasiado fácil ahora en el subjefe del nodo 20 de Brute Force que también es de que si no lo atacas en 6 segundos te causa dolor pusieron al Dr. Doom, es un defensor metálico por lo que Quake tenía que darle a este nodo y vean nada más, ¿por qué Quake? porque vean nada más una conmoción conclusión, una conmoción pues le quité 50% de vida aproveché de la técnica que les he mostrado a muchos de ustedes que tienen que darse cuenta con qué luchadores puedes activar el gancho tras gancho tipo, te ataca cuando tú estás cargando gancho y la Quake elude y vuelves a cargar gancho porque es 100% seguro que no te va a atacar de vuelta entonces eso hace que le quites más daño en la primera conmoción a ese tipo de luchadores al final terminé perdiendo un poco de vida por el nodo local de Brute Force y bueno, por la degeneración ahora bien, nos tocaba darle a este Mister Fantástico ya saben, ya saben que si no se perdieron el video anterior que maté a un Mister Fantástico igual pero en otro nodo de subjefe esta vez me tocó darle en el nodo 23 de subjefe en el que el nodo enlazado que tiene es las cargas de robustez que van aumentando su armadura conforme va pasando el tiempo y pues aparte, ya saben que el Mister Fantástico tiene mucha resistencia mucha, mucha resistencia al principio, vean nada más 30, 40 segundos y todavía nada más le he bajado 63% iba bien la verdad pero ya debería de haberle quitado más daño de lo que llevaba por el momento imagínense, ya había pasado más de un minuto no me deja ver el sol ahí el tiempo ya había pasado exactamente un minuto y apenas le habíamos quitado 57% chavos por eso Mister Fantástico es bueno en distintos nodos del juego de todo este mapa y no sé si averiguaron por qué es que le dije acerca de que checaran pero Mister Fantástico tiene una habilidad que se llama Cross Fight que si tú aplicas un superpoder igual dos veces durante la pelea cuando lo matas en las siguientes peleas se te va a complicar usar al luchador que usaste para matarlo así es, por eso Quake es una muy buena opción para bajar al Mister Fantástico para anular esa habilidad así que tengan mucho cuidado si hacen especiales contra este Mister Fantástico porque pueden llegar a sufrir en sus siguientes peleas ¿sí? ¿ok? nada más para que tengan ese dato apuntadito y pues bueno en la sección 2 nos tocaba el camino 4 en el camino del medio nos tocaba un Misterio igual es un Defensor Metálico por lo que Quake es una muy buena opción para darle a este Misterio sin embargo cometí un error le tiré un gancho y mi gancho superó el 5% máximo de su vida por lo que se activó el Indestructible claro no fue intencional simplemente creo que se o se me olvidó perdón o se me olvidó o salió el gancho solito porque pues ya ven que hay veces que sale vean nada más 30 segundos ya había quitado 40% y pues en realidad la pelea estaba fácil me golpeó ahí porque pues les digo hay veces que sale y sí ese gancho que tiré fue intencional y vean nada más como le está tardando la ventaja de Indestructible eso se debe al nodo en el que está este Misterio por eso es un muy buen nodo para él sin embargo para Quake no hay problema solamente extiendes un poco más la pelea pero sí en este nodo todas las ventajas que active tu enemigo van a durar creo que 200% más entonces si duraba 5 segundos el Indestructible va a durar 15 entonces sí es un poco es un poco problemático y bueno ahora pasemos en la siguiente pelea active potenciador de invulnerabilidad porque me tocaba darle al Havok en el mini jefe y diga y créame chavos que buena decisión hice me salió muy mal el timing del acopio de poder del mordo y terminó consiguiendo su primera barra de poder y dije bueno pues vamos a arriesgarnos no creo que el primer poder me mate y vean nada más que sucede me aturde y me activa la degeneración que tiene él y volvió a cargar otra barra de poder y yo así de que no si solo se había activado creo que un golpe de la carga de Indestructible y vean nada más el daño que me está haciendo y el daño el superpoder 1 me hacía daño porque creo que como sus golpes no son o sea el daño que hace del primer poder no es directamente de un golpe pues te causa no se carga el golpe de Indestructible le quiero creer porque creo que si no me equivoco nada más un golpe de Indestructible fue el que se activó de los tres pero bueno al final casi muero chavos casi muero la verdad fue una muy mala pelea creo que tenía muchísimo tiempo que no peleaba tan mal y menos menos contra Mordo afortunadamente pues no morí porque tampoco estaba muy bien potenciado que digamos la guerra no estaba tan tan ganada pero tampoco estaba perdida pues por eso es que no me potencié tan fuerte pero que bueno que que activé mi potenciador de invulnerabilidad y fue una buena decisión y vean nada más a este Habok apliqué la misma que con el Doom al principio le hice lo máximo de cargas posibles de conmoción y le quité bastante y imagínense la tercera conmoción ya lo teníamos casi muerto entonces ahí como ya tenía una barra de poder que es lo que hice hice que consiguiera su segundo poder pero pues con tres cargas de conmoción se activó el terremoto y vean nada más ya no fue necesario ni que usara su segundo poder y de todas maneras si cargaba el tercero pues no me iba a causar ningún daño debido al potenciador de invulnerabilidad entonces es una muy buena opción usar a Kuei en este nodo en otro grupo usaron a Ghost porque igual no los habían puesto y casi se muere mi compañero entonces yo les dije no para la próxima mejor manden una Kuei porque pues en los otros grupos igual tenemos bastantes usuarios de Kuei y bueno ahora bien teníamos otro Doom porque el enemigo fue con menos de diversidad entonces dije no pues si ya le di a uno vamos a darle a otro y estoy aplicando la misma estrategia chavos vean nada más hasta que me llega me lleva al rincón el Doom es cuando ya empiezo a hacer eludir cargar eludir cargar eludir cargar mientras no estoy en el rincón siempre nada más hago cargar 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 hasta que me arrincone y vean cuánta vida le quité cuánta vida le quité creo que creo que esa fue la segunda conmoción está haciendo muy agresivo este Doom y tenía que tener cuidado en este nodo porque si te llega a golpear hay 10% de probabilidades de que te pueda aturdir por cada golpe entonces si te aturde hay un si se fijan en la desventaja que hay ahí que aparece el circulito es como de aturdimiento si te llega a aturdir el aturdimiento dura creo que 5 2 segundos y medio más imagínate y aparte que tiene 10% de probabilidad de aturdir por cada golpe prácticamente te golpea una vez y te aturde estás muerto no hay solución ni porque uses potenciador de invulnerabilidad por eso es que no activé nada por eso me ahorré el potenciador de invulnerabilidad porque en realidad no tiene caso activarlo en esa pelea si te va a llegar a golpear al enemigo y bueno ahora para concluir teníamos la última pelea con la capitana marvel este nodo es de poder kinético o algo así el chiste que si te golpea en defensa el enemigo consigue poder cierto porcentaje de poder entonces obviamente aquí quake es buena siempre y cuando eludas al 100% ok y más con esta capitana marvel de hecho casi todas las alianzas tops solemos poner a esta capitana marvel movie en este nodo porque en realidad es muy buena es muy buena y aparte bueno este enemigo no puso el nodo global de eludir pero pues como capitana marvel es un luchador que elude porque es chica entonces con el nodo global la hace un poco más difícil por eso es que hay veces que al menos en nuestra alianza se lleva una que otra kill y pues bueno no me quise arriesgar agarré yo a la capitana no podía ir por el lado izquierdo donde estaba un silver surfer porque quake es muy débil contra el subjefe del nodo 50 sea el luchador que pongan no es ideal para quake entonces no podía darle al surfer y pues mandé para mi compañero que le iba a dar al jefe a bajar a ese surfer con un simbionete supremo se lo bajo sin problemas bueno ahí nada más checando ya nada más de hecho ahí para el video nada más checando a ver cuántas muertes no terminamos muriendo ninguna vez en mi grupo al final si terminamos ganando afortunadamente seguimos invictos y este pero fue una guerra cerrada estuvimos no nos confiamos para nada pero fue una muy buena guerra de parte nuestra la verdad morimos creo que solo 4 veces y el enemigo murió muy poco imagínense el enemigo ya casi había terminado y tenían menos de a ver tenían 8 bajas nada más y ya habían casi terminado entonces era una guerra difícil lo que pasa que pues nosotros como prácticamente no morimos pues si estamos con menos presión por así decirlo y pues bueno felicidades a los mvps de mi alianza ahí estoy nuevamente el team que es mi compañero de grupo también y al doctor E que fue el nuevo integrante que se nos unió esta temporada es una bestia y pues si amigos felicidades igual a los a los compañeros enemigos de ahí de la alianza brasileña un saludo para todos ellos sé que tengo mucha gente que le gusta ver mis videos que son de brasil también un saludo para todos ellos también y pues si amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like compartirlo con sus amigos dejar sus comentarios a ver que tal les pareció todas las peleas que tuve con quake esta guerra fue totalmente de ella y pues si no se han suscrito se pueden suscribir ya saben que es gratis activen la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video o cuando haga directo si es que lo hace porque ya ven que youtube no acostumbra hacerlo y pues si amigos pues es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video bye ah se me olvidaba ya vieron los los premios ahí les voy a dejar la imagen los premios de la siguiente temporada chavos la temporada 15 se viene bomba se viene bomba a ver si más alianzas se se animan a intentar ir por el primero pero imagínense 25% de catalizador de clase de 5 para el primer lugar uff 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 se me hace que mucha gente va a intentar entrar a nuestra alianza eh jaja bueno pues si amigos la siguiente temporada tal vez se ponga aún mejor que esta eh así que estense pendientes y nos vemos bye